En el marco del Bicentenario de Guatemala, jóvenes de distintas zonas del país llevan a cabo la recuperación de espacios públicos, esto para darle una visión objetiva y distinta de las calles. Durante esta semana tenemos programadas varias actividades en donde principalmente esperamos recuperar las fachadas de toda la octava calle, que es la entrada del palacio, la entrada de la plaza central y en donde jóvenes de varias zonas, miembros de las juntas de participación juvenil estarán participando. Zona 3, Zona 7, Zona 18, Colonia Limón, Zona 7, Colonia Landívar, Zona 3, aledaños al relleno sanitario y Zona 13, Zona 21. Son jóvenes ubicados y conformados en estas zonas que estarán participando con nosotros en esta semana y durante la próxima semana.